Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Oppo Reno5. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Configuración adicional, esta. Aquí pulsamos la tercera opción Teclado y método de entrada. Y aquí arriba aparece la información de nuestro teclado actual, en este caso es Gboard, entonces aquí más abajo pulsamos Gboard, pulsamos Idiomas y Añadir teclado aquí y de aquí elegimos un idioma, por ejemplo árabe. Ahora elegimos la región, aquí podemos configurar el teclado y pulsamos Listo. Y ya está, el teclado ya está añadido. Y ahora usamos el teclado español. Para cambiarlo hay que simplemente pulsar o sujetar este botón y ya está. Volvemos aquí y para eliminar uno de los teclados de aquí hay que pulsar aquí arriba a la derecha, el bolígrafo, marcamos un idioma, pulsamos aquí de nuevo y ya está, como ves el teclado, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.